En la última edición de Amor y Fuego, la conductora Gigi Mitre señaló que pese a ser opositora del gobierno de Pedro Castillo, dejó en claro que no desea volver a ver a Keiko Fujimori como candidata presidencial. Recordemos que Keiko visitó el set del programa y los conductores se mostraron con una sonrisa de oreja a oreja, pero ¿qué habrá cambiado en Willard? Peluchín recordó que el mandatario no ganó las elecciones presidenciales del 2021 por ser el favorito de la población, sino porque tenía como contrincante a Keiko. Lo que pasa es que él no ha ganado porque la gente lo apoye, sino porque el rechazo a Keiko es tan grande que ha puesto a un inepto como él en el poder, comentó Peluchín. El rechazo a Keiko Fujimori es tan fuerte, es lo que ha colocado a un inepto como él en el poder. Sería una desgracia que se vuelva a postular, dijo Gigi. Ella aún no ha sido sentenciada, hasta por amor al país ella debió abstenerse de postular, eso es lo que yo pienso. Que salga después libre de polvo y paja, ahí recién que piensa en postular, pero sabiendo lamentablemente para ella lo polarizado que está el país, el odio que le tienen todavía va y postula, finalizó Gigi Mitre. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!